La verdad es que era un absurdo culparme a mí de que haya bardas pintadas en la ciudad cuando son propiedad privada, en donde imagínense lo que provocaría si un servidor se agarrara de manera indiscriminada pintando bardas en las propiedades de las personas, pues eso lejos de ser algo positivo para mí sería absolutamente contrario. Y han llegado a extremos muy grandes el principio de pedirnos que las borremos. Entonces, bueno, nosotros estamos dando la batalla jurídica, hemos ganado esta primera batalla y vamos a seguir dando la batalla para que se respete la libertad de expresión y que no se nos esté culpando a nosotros de algo que viene, que es muy importante donde la gente tendrá, no me refiero solamente a un servidor, sino a cualquier persona que esté aspirando a algún puesto, pues la gente, aquí vivimos 1.600.000 personas todos son libres y somos libres de expresar nuestras preferencias. Entonces, sean por nosotros o sean por alguien más. ¿Calificado como algún golpeteo político? Sí, bueno, como ustedes han visto, estamos sometidos ahorita a un golpeteo permanente pero eso no nos dobla, nosotros hemos seguido chambeando y no nos vamos a seguir trabajando. Yo, mi apuesta es a lo que la gente diga, que sí me apuesta. Y si la gente dice que adelante, pues adelante. Si la gente llegara a decir que no, también lo voy a respetar. Entonces, pero no me voy a detener porque los adversarios, de hecho están bien preocupados porque me da mucha risa a mí que dice, creo que Maricena, y luego dice un diputado de movimiento o sea, no, es que no debe ser que el resto de él porque tiene denuncias, ahora resulta que ellos están preocupados por quién va a poner morena, ¿no? Yo digo, ah, caray, pues si algo tan mal, pues deberían mejor esperar. Si no, qué bueno que lo pongan. Yo creo que sí, pero nosotros vamos a seguir trabajando. No vamos a detenernos, vamos a seguir trabajando y sí, bueno, respondemos como en este caso de la denuncia, jurídicamente, estamos bien organizados, pero nuestra prioridad es el trabajo, particularmente febrero, que es el último mes que tenemos en el proceso electoral para poder inaugurar obras. Marzo, abril y mayo tenemos mucho que inaugurar, pero no vamos a poder por cuestiones de... El presidente ya tiene...